Elena Rojo cautivó a la audiencia en 1998 con su impactante actuación en El Privilegio de Amar, telenovela que volvió este 2023 a la pantalla de las estrellas. Revive cinco escenas en las que la actriz, metida en su personaje de Luciana, conquistó al público y al mundo. 1. Luciana encuentra a Andrés en brazos de su amante. 3. ¿Puede ser? ¡No puede ser, maldita! ¡Andrés! 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 ¡Todavía la defiende! ¡Suéltame! ¡Que voy a darles merecido! ¡Andrés! ¡No es desgraciada! ¡Maldita! ¡No! ¡Llévesela! ¡Christoban, llévesela! ¡Llévenme a mi casa, Cristoban, por favor! Quiero que me lo digas todo. Ahora mismo, ¿me entiendes? ¡Ahora mismo, Andrés! ¡Ahora mismo! ¡Maldita! ¿Desde cuándo tienen este nidito de amor? Luciana, por favor, no me pidas explicaciones. Sufriríamos más. Aquí la única que está sufriendo soy yo. Para ti seguramente es una liberación. Ya no tendrás que seguir fingiendo. ¡Al fin se supo la verdad! La historia de Andrés y su amante. ¿Qué es lo que te daba ella? ¿Qué buscabas en ella? No quiero hablar más. No quiero decirte más. No quiero lastimarte más. Luciana, por favor. ¿Dónde fue? ¿Cómo empezó esto? Ella no tuvo la culpa. Fui yo. Te conquistó, ¿verdad? No. Te debes ser maravillosa que hasta la defiendes. Llevas meses con ella sin desilusionarte, sin cansarte, sin aburrirte. Debes también quererla, ¿verdad? 2. Luciana cachetea a Cristina. Quiero calmarte ahorita. Buenas tardes, señora. ¡Estúpida! ¿Se atreve a golpearme? ¿Quién es usted para hacerlo? ¿Con qué derecho? Te dije que no cambiaras en nada tu aspecto. ¡Te lo advertí! Una amiga mía que es experta en belleza. Toma, te advertí que si querías trabajar para mí, tenías que obedecerme ciegamente. Creí que eras más inteligente. Nunca me imaginé que usted fuera tan cruel, tan dura. ¡No me ofendas! ¿No me pegó como si fuera yo su hija o algo parecido? Quiero cómo sufrir a su hija. Si es que tiene alguna. No seas insolente, ¿eh? ¿Cómo quiere entonces que me comporte, señora? ¿Cómo? ¿Quiere que me arrodille ante usted y le pida perdón? Y le suplique solo porque cometí el error. Según usted, de dejarme arreglar por Lorenza. No, señora. 3. Luciana intenta comprar a la hija de Cristina. Vengo a ofrecerte dinero por tu hija. ¿Cuánto quieres por ella? ¿Cómo se atreve a proponerme algo así? No, no. No te enojes. Piénsalo bien. Tu hija a mi lado tendría todo lo que tú no puedes darle. ¿Por qué hasta ahora está tan convencida de que sí es hija de Víctor Manuel? ¿Y si le dijera ahora que no lo es? Estoy convencida que esa niña es hija de Víctor Manuel. Por eso es que te exijo que me la des. Pues no lo haré. Así que váyase de una vez. Váyase de mi vida, de mi vida para siempre. 4. Luciana ya sabe que Cristina es su hija. ¿Y si fue realmente un sueño o un recuerdo? ¿Recuerdo? Sí, Luciana. ¿Quieres decir entonces que no lo soñé? ¿Qué? Estoy recordando lo que tu mamá me dijo. No, Dios mío. No, Dios mío. No, no puede ser. Cristina. Cristina es mi hija. ¿Es ella? Mi hija es... Mi hija es Cristina. 5. Luciana le confiesa a Cristina que es su madre. No hables así, Cristina, ¿entiendes? Que he llegado al límite de mis fuerzas. Ya no puedo más. Estoy sufriendo mucho, hija. Yo no soy su hija. No me llame hija. No tiene ningún derecho de hacerlo. Sí, sí lo tengo. ¿Y sabes por qué? Váyase. Porque yo soy tu madre. ¿Cuál de estas escenas fue tu favorita? Compártela en redes sociales y revive la gran actuación de Elena Rojo en esta apasionante historia. Yo le ordeno que se vaya ahora mismo. No. Sin que Cristina sepa la verdad. Por piedad, señora, por piedad. Dígame, dígame lo que sabe. Dígame. No, usted. Creo que no te das cuenta que su odio es tan grande y que quiere envolverte. Quiere destrozar tu vida como lo ha hecho con todo lo que la rodea. Hasta con su propio. Y no, no. Hablo ahora de mi padre. Vamos, Luciana. Dile. ¿Quién es su madre? Díselo. Usted no le da perdón de Dios, ni de su hijo, ni de Cristina, ni de nadie. ¿Qué? No, no. ¿Cuándo? ¿Por qué no me avisaste antes? Ahora mismo voy para allá. ¿Pero a dónde vas? Lorenza, Lorenza. No, no, pero espérate. Es que todavía no termino de explicarte que... Usted no va a decirle nada a Cristina. No haga que me convierta en un monstruo como lo es usted. ¿Por qué? Porque soy capaz de cualquier cosa. Con tal de evitarle más dolor y sufrimiento a mi hija. Yo soy su madre, sí. Y solo yo tengo el derecho de decirle la verdad.